Muchísimas gracias por contar conmigo y por poder compartir este tema que me parece tan importante en la vida de los niños y de las niñas, en la atención temprana y en cualquier momento del ciclo vital. Esta tarde la vamos a dedicar a hablar sobre los sistemas aumentativos y la idea es que podamos ver en este tiempo hablar sobre la importancia de la comunicación en el desarrollo, la relación que tiene la conducta con la comunicación y en qué nos aporta y en qué nos ayuda el uso de los sistemas aumentativos de comunicación. Vamos a partir de poner como en común la importancia que tiene la comunicación, que muchos de nosotros ya lo tendremos muy claro porque al final es lo que nos hace únicos como seres humanos, el poder comunicarnos, es lo que nos permite relacionarnos, controlar el entorno, aprender, opinar, ser parte de la comunidad, participar y por eso al final la imagen que hay en el centro es una llave porque al final es la llave que me permite conectarme y estar en el mundo como un ciudadano más. En ese sentido creo que es muy importante tener en cuenta que la comunicación es una necesidad de todos y todas y también el enfoque desde el derecho, que es un derecho que toda persona tiene y en este sentido hay un acta de los derechos de la comunicación que se hizo en 2016 donde se concretan hasta 14 derechos que tienen que ver con el área de la comunicación para las personas con discapacidad, todo basado en el derecho que tiene toda persona a poder expresarse. Vamos a ver de forma así rápida cada uno de ellos. Como veis aquí, el derecho a elegir, a pedir, el derecho a decir no y rechazar, algo tan importante porque a veces las personas no tienen alguna manera para expresar que no quieren algo que se les está ofreciendo. El derecho a tener y usar un sistema aumentativo todo el tiempo, es decir, que el sistema no sea una metodología de trabajo sino que pertenezca al niño o la niña o al joven. El derecho a pedir y obtener una acción, una interacción, el derecho a pedir lo que quiera la persona, a compartir sentimientos, a preguntar y saber sobre su vida y sobre su mundo, es decir, que pueda poder saber qué va a ocurrir en su día, quién va a estar con él, qué va a suceder, es muy importante también eso. Y luego los otros siete serían recibir ayuda sobre cómo comunicarse, es decir, que en muchas ocasiones van a necesitar profesionales y apoyos para aprender a comunicarse, entonces es un derecho recibir esa ayuda, que se comuniquen con las personas con sensibilidad, que hablen de ellos y no sobre ellos, esto también es muy relevante, no solamente los apoyos que damos, sino cómo interactuamos con las personas con desafíos en la comunicación, ser tratado con respeto y dignidad, ser miembro completo de la comunidad y esto una de las cosas que nos lo permite es poder comunicarnos, tener el sistema de comunicación en orden, es decir, actualizado, sea cual sea, que pueda usarse porque está vigente, se cuida, se valora y ser escuchado y obtener respuesta. Todo esto nos ayuda a ver que el derecho a la comunicación se desmenuza, se puede concretar en cosas muy importantes para la vida de los niños y las niñas y que no nos debemos olvidar de ninguno de ellos, debemos velar para que todos ellos se lleven a cabo. Y en este sentido, a veces pensamos que el derecho es para las personas que pueden hablar. No hablar, no tener desarrollo, no haber desarrollado el lenguaje oral no significa que no se pueda comunicar. Hemos hablado de que la comunicación es una necesidad y un derecho, entonces hay que diferenciar que puede ser que la persona no llegue a hablar, que no esté hablando en este momento y, sin embargo, sus derechos siguen estando ahí vigentes. En este sentido es importante diferenciar algunos conceptos, que la comunicación es diferente al lenguaje, al habla, y que al final la comunicación es el intercambio entre dos personas, el intercambio de información, el intercambio de... hay un contenido que queremos hacer llegar al otro, siempre hay dos personas en una comunicación, en un acto comunicativo, y se puede llevar a cabo con el lenguaje, que el lenguaje sería un sistema formado por unidades más pequeñas, con unas reglas que nos permiten hacer combinaciones infinitas. Ese es el lenguaje, algo que es fantástico, que nos permite comunicarnos con millones de personas, pero que no solamente es lenguaje oral, como veremos ahora. Puede ser que haya habla, porque hay producción de sonidos, pero también tenemos ejemplos de personas que tienen un lenguaje muy elaborado y que no tienen habla y utilizan un sistema de comunicación como una tablet para que se le pueda escuchar. Entonces, sea como sea, con el formato que sea, el derecho que tienen los niños y niñas es poder comunicarse, poder expresar. Y en este sentido, la comunicación nos sirve para llevar a cabo muchas funciones. Hay muchos motivos para comunicarnos, desde expresar necesidades y deseos, que esto surge desde una etapa muy temprana, en la que el bebé llora para expresar incomodidad, para expresar hambre, cansancio, el deseo de estar cogido en brazos, de recibir cariño, pues esa expresión de necesidades y deseos, o para expresar rechazo también. Pero también la comunicación nos sirve para funciones más sociales de relación. En este sentido están los saludos, el hacer bromas, el iniciar conversaciones. Y luego hay un motivo también de pedir y dar información, es decir, hacer preguntas, poder preguntar qué va a ocurrir hoy, con quién voy a estar, o dar información, comentar y opinar sobre lo que me gusta, hablar sobre mis emociones. Es decir, hay muchos motivos para comunicarnos, desde los más básicos y sencillos a los motivos más elaborados. Tenemos que tener una mirada amplia de que esto es comunicarse, todo ello. Y deberíamos intentar que las personas con desafíos en la comunicación puedan llevar a cabo las máximas funciones y llevar a cabo todas estas funciones que estamos comentando. Partiendo de esta base, de que la comunicación es muy importante y es una palanca que va a permitir que otras áreas de desarrollo se mejoren y avancen, vamos a ver que la comunicación también puede tener mucho que ver con la conducta. Y en este sentido tenemos que pensar qué sucede si una persona, si un niño o una niña no se puede comunicar. A lo mejor ha habido algunos momentos en los que lo hemos podido vivir nosotros, porque hayamos viajado a un país que no dominábamos el idioma o porque nos han hecho una operación y nos han dicho que no podemos hablar durante un tiempo. Por cualquier motivo, lo hemos podido vivir en nuestras propias carnes. Pero vamos a escuchar ahora la historia de Juan, de un niño, para que podamos ponernos también en su piel. Juan se despertó esa mañana como cualquier otro día y le extrañó un poco que al despertar para desperezarse no se oyó a sí mismo. Nada más despertarse se dio cuenta de que se encontraba mal, le dolía mucho la garganta y tenía llagas en la boca. Se levantó de la cama y se dirigió a la casima a desayunar. Tenía apenas ganas. Cuando vio a su madre, le oyó decir Rima y Kruki. No entendía las palabras de su madre. Extrañado y confuso, se sentó a desayunar y de repente se dio cuenta de que tenía muchas ganas de ir al baño a hacer pis. Se levantó de la mesa y al salir a la cocina, su madre le agarró y intentó volver a sentar. Intentó decir que quería hacer pis, pero las palabras no salían de su boca. Su madre intentaba sentarle y él intentaba volver a levantarse para hacer pis. Oía a su madre, cada vez más alto. Le gritaba, pero no entendía nada de lo que le decía. Era como un murmullo. Al final, llorando, se sentó y empezó a desayunar. Su madre le sirvió zumo de limón y al dar el primer trago sintió un gran ardor en las llagas de la boca y dejó de beber. Su madre le empezó a hablar, pero seguía sin comprender nada. Sus palabras eran como un murmullo del que nada entendía. Su madre cogió el vaso de zumo, se lo acercó a la boca. Él asustado quería decirle que no podía beberlo, que ardían y escocían tremendamente las llagas de la boca, pero no podía pronunciar palabra alguna. Tampoco sabía hacer gestos o expresar de alguna manera lo que le pasaba. Y su madre seguía acercándole y forzándole a beber y cada vez le ardía más la boca. Cuando ya no pudo más, le pegó un manotazo y lo tiró al suelo, rompiendo el vaso y derramando el zumo. Ahora su madre gritaba más y más fuerte, pero él seguía sin entenderla. Su madre se levantó de la mesa y visiblemente enfadada, le llevó a su habitación y le sentó en la cama. Él intentó llegar al baño, porque no había podido hacer pis todavía, pero su madre le sujetaba, le sentaba en la cama, acercándole una camiseta a la cabeza y un pantalón a las piernas. Él no paraba de intentar acercarse al servicio. Su madre seguía obligándole a estar sentado y cuando ya no pudo aguantarse más, hizo pis encima y su madre volvió a gritarle palabras que no entendía en absoluto. Juan cada vez se sentía más nervioso y empezó a gritar desesperado y a tirarse al suelo dando patadas. Su madre estaba igual de nerviosa que él. Cuando se calmó un poco, le limpió y le vistió. Cuando le cogió el brazo para salir de la casa, Juan se encontraba muy mal. Le dolía mucho la garganta y la cabeza, pero no podía decirlo. Se intentó volver a tumbar en la cama y su madre volvía a chillar cada vez más enfadada, intentando llevarlo del brazo a la puerta. Salió llorando sin poder expresar lo mal que se sentía. Al llegar al colegio se encontraba peor aún. La maestra le llevó del brazo a hacer gimnasia y él no tenía fuerzas para nada, pero la maestra le insistía y le insistía pidiéndole que hiciera cosas que él no comprendía en absoluto. Le ponía sobre una colchoneta y le gritaba fuerte, pero él solo percibía un rumor. Ya no podía más que estar tumbado en la colchoneta y se sentía cada vez peor. De repente, se despertó, sobresaltado de la cama. Era una pesadilla. ¡Qué suerte! Nada de esto había sido real. Bostezó y empezó a hablar en voz alta y pudo oír sus palabras. Se levantó de la cama y se sintió mal. Efectivamente le dolía la garganta y la cabeza. Eso no era solo en sueños. Nada más ver a su madre, esta le dijo buenos días, hijo. Y él le dijo mami, me duele la garganta. Su madre se la miró, comprobó que estaba mal y con la boca llena de llagas. No fue a clase y le llevó directamente al médico. Esto es una historia inventada, pero basada en situaciones que hemos vivido en muchas ocasiones, en las que ambas partes han vivido con mucha frustración o el no poder expresar lo que le sucedía o no poder entender, no poder explicar lo que estaba ocurriendo. Y esta situación es la que puede ocurrir en muchas ocasiones cuando lo que observamos es un niño que no colabora a la hora de vestirse, un niño que ha roto un vaso, que no tira el zumo, que en la escuela se tira la colchoneta y no hace nada. Nos podemos quedar en observar esas conductas que nos preocupan, que nos inquietan y lo que nos anima el apoyo conductual positivo es a ponernos un traje de buzo y a profundizar porque muchas veces hay dificultades en la comunicación que están explicando estas conductas. En muchas ocasiones nos quedamos en, como veis en el, entendiendo la metáfora del iceberg, nos quedamos en la parte de arriba del iceberg, en la parte visible. En la historia de Juan pues sería tirarse al suelo, romper el vaso, gritar, no colaborar y nos quedamos ahí. Pero lo que se nos anima es a que seguramente debajo de eso visible del iceberg hay mucho más que está explicando lo que a ese niño le está sucediendo. y en muchas ocasiones la conducta es su forma de comunicar lo que le ocurre porque no tiene una manera más desajustada o en ese momento no la encuentra. Entonces nos ponemos el iceberg, profundizamos, bajamos a ver qué está ocurriendo y en muchas ocasiones nos vamos a encontrar que el niño o la niña no está entendiendo todo lo que le hemos dicho. Normalmente la comprensión es la gran olvidada porque la expresión es mucho más fácil de observar. El niño dice estas palabras, no las dice, señala o no señala, nos mira, nos hace tal sonido, es más sencillo de observar. Sin embargo, la comprensión tendemos a pensar a sobreestimarla, a pensar que entienden más de lo que entienden. Y entonces, si creemos que el niño está comprendiendo, nosotros seguimos usando el lenguaje tal y cual lo usamos con todas las personas a nuestro alrededor, le hablamos a los niños que tienen dificultades en la comunicación con frases a veces muy largas y si no llega a entender todas estas palabras y entiende solo algunas, en muchas ocasiones se pueden estar haciendo una idea bastante distorsionada de lo que va a suceder en su vida. Quizá hemos dicho como está lloviendo no vamos a ir al parque y nos vamos a ir a la compra y a lo mejor ese niño lo que ha oído es vamos a ir al parque. De manera que cuando vamos a ir hacia el supermercado ese niño puede tirarse al suelo, puede gritar, puede dar patadas por la frustración de me habías dicho que íbamos al parque. Ahí en la base de esas conductas que pueden preocuparnos hay un problema de no haber comprendido bien lo que le han dicho. Muchas veces las dificultades de comprensión las vemos cuando hay estas conductas, en esos momentos cuando son evidentes. ¿Por qué la comprensión es tan difícil de observar? Pues porque al final el entender lo que sucede a tu alrededor no solo lo entendemos por las frases y el lenguaje. El contexto nos da muchas claves. El contexto nos da las claves de cuando mi madre coge las llaves y se pone el abrigo es que nos vamos. Cuando coge la mochila nos vamos a la piscina. Entonces esas claves hacen entender y hace que el niño y las rutinas también si todos los días a tal hora vamos al baño nos vamos a la cama a cenar el niño va comprendiendo lo que ocurre pero no siempre quiere decir que esté comprendiendo todo el lenguaje. Entonces aquí hay que poner una lupa un foco en decir ¿cómo está comprendiendo? ¿Entiende todo? ¿Hay que darle apoyos? El riesgo de pensar que un niño entiende más de lo que comprende es que no le vamos a dar los apoyos suficientes porque estamos pensando que no los necesita. Entonces aquí tenemos ya una clave de un motivo que puede haber de que surjan conductas que nos preocupan y algo que podemos fijarnos para cambiar algunas estrategias. Otro motivo otro factor que puede ser que haya muchos no sucede solo uno únicamente puede ser como le ocurría a Juan en la historia que hemos contado que no se puede expresar que no tenga estrategias y habilidades para hacerse entender. Si yo quiero ir a la piscina y me están llevando al parque y no puedo decir que quiero ir por allí que quiero ir a la piscina que me apetece bañarme pues imaginar lo frustrante que es y encima lo que no puedo expresar es una necesidad como tengo hambre me duele tengo sueño pues todavía más frustrante y la conducta puede ser que sea todavía más intensa. El no poder expresarnos es un gran motivo de que surjan conductas que luego pueden estar desajustadas en el entorno. Puede haber motivos también de ciertas alteraciones sensoriales que el niño no soporte algunos estímulos y que las dificultades comunicativas le impidan poder expresarlo y decir no me gusta este ruido me molesta muchísimo esta sensación no me agrada que me toquen o ir a estos lugares si no tengo esta capacidad de expresión y encima me molestan ciertos estímulos pues es normal que acabe estallando ¿no? Y otro motivo por poner algunos ejemplos pero que aquí podríamos bucear y profundizar con esa escafandra que nos hemos puesto para buscar todavía más motivos y sería lo ideal encontrarlos e indagar otro motivo puede ser la dificultad para entretenerse. Me agurro no sé cómo jugar no sé cómo iniciar el juego con mi compañero y descubro que a lo mejor si tiro del pelo inicio un pilla pilla divertido que es que me persiguen que van gritando detrás de mí es un juego divertido el inicio ha sido tirar del pelo y ha sido efectivo porque al final se ha generado el juego no tengo una mejor estrategia no sé hacerlo de otra manera entonces uso esa conducta por dificultad para expresarme para entretenerme para iniciar el juego entonces como veis en muchos de los ejemplos y en muchas de las situaciones que hay conductas que nos preocupan por debajo encontramos dificultades comunicativas tanto por dificultad para comprender como para expresar es decir que tiene mucho que ver y hay un porcentaje muy alto que podemos pensar que la conducta al final es una manera de comunicarse no es la más ajustada y lo que vamos a intentar es dar herramientas que estén más ajustadas al entorno que sean más comprensibles más fáciles y que le permitan estar más incluido al niño y la niña allá donde esté por lo tanto ya partimos de la importancia y el derecho que tiene toda persona a comunicarse la relación tan estrecha que hay entre la comunicación y la conducta y entonces ahí nos podemos plantear bueno y cómo respondemos a esta necesidad de comunicación soy consciente de que hay dificultades en la comunicación que le implica que le cueste regular su conducta en muchas ocasiones y ahora ¿qué hago? Pues aquí es donde tenemos los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación tenemos una variedad de sistemas que se pueden usar para ajustarnos a cada tipo de niño y a cada necesidad y a cada momento eso es una buena noticia no hay un único sistema tenemos diferentes estrategias y diferentes sistemas para poder ajustarnos a las distintas maneras que tienen los niños de aprender por lo tanto es lo que vamos ahora a continuación a hablar sobre los sistemas aumentativos que nos permiten compensar y apoyar esas dificultades que hemos hablado para expresar y comprender siempre teniendo en cuenta que nuestra meta cuando implantamos un sistema de comunicación va a ser conseguir una comunicación espontánea funcional y generalizable y esto es algo que Javier Tamariz repetía muchísimo y que a mí se me quedó grabado y que me parece que nos ayuda muchísimo a ver si estamos por el camino adecuado y que a lo mejor a corto plazo no lo estamos consiguiendo pero sí pensar que debemos ir hacia ahí a esa comunicación espontánea funcional y generalizable y a qué nos referimos con esto de la comunicación espontánea funcional y generalizable bueno pues aquí os he puesto dos caminos el camino que nos dirige hacia la espontaneidad que implica que la persona pueda tomar el niño pueda tomar la iniciativa que no dependa de otros para expresarse y un camino contrario que es el que lleva hacia en vez de la espontaneidad hacia la respuesta son caminos muy diferentes contrarios podríamos decir en muchos momentos y con estrategias muy distintas que van a depender que esto no solo depende del niño sino que también depende del entorno lo que fomenta el camino que construimos es decir que podemos elegir un sistema aumentativo fantástico pero si comentamos más la respuesta porque damos muchas órdenes realizamos muchas preguntas no me ajusta a sus intereses seguramente aunque el sistema aumentativo sea muy bueno las interacciones con los adultos me están llevando a coger un papel más pasivo más de responder de seguir órdenes de esperar por así decir sin embargo lo contrario sería conocer los intereses del niño partir de esos intereses ofrecer elecciones dar tiempo para que sea el niño el que inicie provocar esas ganas de comunicarse si es que no existen porque queremos que inicie y que sea espontáneo entonces como veis son estrategias diferentes que nos llevan a lugares distintos y que lo que queremos es que desde el inicio podamos ir construyendo ese camino de espontaneidad de dar el control al niño no queremos niños en los que les digamos quieres agua y entonces te digan sí o te pongan el vaso queremos niños que cuando tengan sed puedan decir quiero agua con un signo entregando una tarjeta dando una tablet de la manera que les sea más sencillo pero queremos que los niños tengan el control sobre su vida y que puedan comunicarse sin que el adulto sea el que le pregunta el que inicia porque qué sucede si el adulto no pregunta sino inicia que ese niño se queda en un papel pasivo sin comunicarse lo que nos asegura una mayor frecuencia de la comunicación es que el niño pueda iniciar y llevar el control por eso es tan importante esta parte y es independiente casi del sistema que utilizamos que implantemos podemos hacerlo fenomenal con un sistema pero ese mismo sistema estar generando un papel muchísimo más pasivo en el niño la otra parte que decíamos es la comunicación funcional la meta de tenemos que llegar a conseguir una comunicación funcional ¿qué se refiere? pues que debemos conseguir una comunicación que sea útil para el niño y eso nos lleva a que el vocabulario que elijamos se tiene que basar en las necesidades que tiene ese niño en sus necesidades reales no las necesidades que como adultos pensamos que sería importante un ejemplo creo que es importante que me pida hacer pis que me pida que vayamos al baño es algo importante está muy bien pero a lo mejor ese niño en el momento en el que está todavía ni es consciente de que quiere ir al baño no es una prioridad y le importa muchísimo más poder escuchar música y eso es lo que le fascina y le emociona escuchar música entonces ahí sobre todo en los comienzos es muy importante que partamos de para este niño ¿cuáles son sus motivos de comunicarse? pues le encanta la música le gusta los coches le gusta beber comer un zumo tomar una manzana es decir no podemos elegir el vocabulario según nuestros criterios de adulto ni criterios generales de cuáles son las palabras importantes para un niño de tal edad no estamos hablando de personalizar de pensar en Pedro en Juan en Ana en qué le gusta qué le interesa qué le motiva y entonces si partimos de esos intereses vamos a conseguir que el sistema que implantemos sea útil en su vida y sea funcional y por último en la meta que decíamos es que consigamos una comunicación generalizable que se refiere a que se pueda usar en todos los contextos donde está ese niño que no sea un sistema que usa de una manera fantástica en el cole porque hay unos profesionales maravillosos que lo están implantando y que lo utilizan o que se utilice en casa porque la familia está yendo a un centro donde le están apoyando y aprendiendo estrategias y allí lo usa muy bien y cuando va al parque también sino que tiene que ser un sistema que sea generalizable a todos los entornos y con todas las personas esto es un desafío en muchas ocasiones y debemos estar muy coordinados pero sería un fracaso que como profesional yo en mi sala consiga una comunicación espontánea y funcional con este niño y sin embargo luego al salir ese sistema se quede en mi sala y ese niño salga sin un sistema de comunicarse con todo su entorno no queremos eso queremos niños que puedan tener lo que decíamos esa comunicación ese control esa iniciativa para expresar lo que necesitan con todas las personas y con todos en todos los entornos donde se mueve teniendo esto en mente esta meta que nos puede ayudar a auto evaluarnos decir con esto que estamos haciendo estamos consiguiendo una comunicación espontánea funcional y generalizable no dónde está fallando qué estrategias podemos cambiar es algo que nos ayuda a revisar nuestras propias prácticas y nos puede servir tenemos que tener también muy en cuenta que la comunicación no depende solo del niño y la niña que tenga dificultades la comunicación depende de la interacción de esa relación entonces la responsabilidad de la eficacia comunicativa como decía Celia Teira debe repartirse entre ambos entre el emisor y el receptor no podemos solo poner el foco en el niño o solo poner el foco en el adulto debemos combinar estrategias para ambos para los que están en esa interacción comunicativa para poner en común y que todos hablemos el mismo idioma por así decir vamos a partir de una definición de qué es un sistema aumentativo de comunicación porque es lo que vamos a implantar son las estrategias nuevas que vamos a implantar cuando detectamos dificultades en la comunicación pues hay una hay una definición que hace el CEAPAD que dice que es un sistema es un medio que emplea a una persona con dificultades en la comunicación oral para expresarse e interactuar de forma efectiva en cualquier entorno contando para ello con los apoyos necesarios y adecuados a sus capacidades cuyo uso es compartido con sus interlocutores y que le posibilita el ejercicio de derechos así como su participación activa en la sociedad en igualdad de oportunidades bueno pues vemos que al final el sistema es el medio no es el fin no mi meta no era implantar un sistema mi meta es que la persona se pueda expresar fijaos que he marcado la palabra expresarse porque muchas veces pensamos que poner pictogramas en casa o en el aula o señalizar un hospital eso es ya dotar de un sistema de comunicación a la persona y eso no es del todo correcto en realidad lo que queremos es dotar a la persona de un sistema para expresarse todo lo que implica señalizar e informar le ayuda a comprender cosa que está muy bien y es fundamental pero no podemos olvidarnos no podemos poner solo el foco en dar información ajustada al niño y a la niña sino también qué estrategia y qué sistema le estamos enseñando para poder expresarse y aquí es donde los sistemas cogen especial relevancia por lo tanto resumiendo un sistema aumentativo es un medio diferente al lenguaje oral no hay un único sistema tenemos un abanico de opciones para responder a la necesidad de cada uno la forma de introducirse no se da como un lenguaje natural que se produce con una interacción natural en el desarrollo sino que es algo que debemos intervenir de una forma específica y por eso es muy relevante que haya profesionales que apoyen a las familias para guiar y acompañar en esa implantación del sistema para aprender estrategias diferentes a las que habían utilizado antes cuando no había un sistema implantado ¿para qué? volvemos a recordar para conseguir una comunicación funcional espontánea y generalizable ¿y para quién? para cualquier persona con dificultades en la comunicación da igual la edad da igual la capacidad el diagnóstico aumentativo o alternativo a veces me escucháis hablar de aumentativo o alternativo aclaramos aquí que el sistema alternativo cuando hablamos de alternativo es porque sustituye completamente a la comunicación oral es decir el niño no tiene un lenguaje oral y utiliza el sistema para poder comunicarse y aumentativo es que el sistema complementa y acompaña cuando hay algo de comunicación oral ¿vale? entonces sin embargo a lo mejor ese lenguaje oral todavía no es del todo comprensible no se ha desarrollado suficiente y necesitamos implantar entonces aquí veis la imagen en la que el niño hace un signo de saltar y al mismo tiempo hace una aproximación de manera que el sistema en algunos casos puede ser aumentativo en otros casos alternativo incluso en la vida de ese niño pudo comenzar siendo alternativo porque todavía no había desarrollado el lenguaje y luego ser aumentativo cuando ya lo vaya desarrollando y por otro lado están los sistemas con ayuda o sin ayuda tenemos sistemas en los que con ayuda implica que hay un soporte físico necesitamos una imagen un pictograma una tablet algo que tiene un soporte físico y los sistemas sin ayuda son los que no hay un soporte físico que básicamente es el uso de signo entonces con esto vamos viendo que tenemos distintas alternativas para podernos ajustar a cada niño y antes de implantar un sistema y de elegirlo es importante analizar qué ideas pueden estar siendo una barrera para el desarrollo y la implantación del sistema hay algunos mitos para el uso de los sistemas aumentativos y aquí os presento un artículo que se hizo en el 2016 en el que sacaron evidencias para quitar esos mitos que tienen los profesionales acerca de la participación de las familias en la intervención con la comunicación aumentativa entonces es muy relevante analizar esto porque si no lo analizamos y esas ideas están ahí muchas veces van a ser una barrera y no se va a llegar a implantar de manera adecuada el sistema uno de esos los mitos que se analizan en este artículo el primero es que la comunicación aumentativa no puede integrarse en las rutinas cotidianas porque a lo mejor el profesional lo ve como muy difícil lo ve como una metodología específica de profesionales en ámbito clínico y sin embargo lo que se ha visto es que si ese sistema no se lleva a cabo en su contexto natural en su vida diaria en las rutinas del día a día no va a ser un sistema eficaz que nos lleve a las metas que hemos dicho que queremos conseguir entonces lo que tendremos que ver es las estrategias más útiles que tenemos para que la familia pueda implantarlo y aplicarlo en sus rutinas cotidianas pero este día un gran fracaso que no se llegue a hacer de esa manera otra idea que pueden tener los profesionales es que los sistemas de comunicación aumentativa suponen un estrés excesivo para las familias entonces no queremos aumentar el estrés que ya de por sí puede tener una familia si su hijo tiene dificultades o si su hijo tiene conductas que preocupan y es cierto que muchas familias nos dicen al principio usar el sistema de comunicación me fue complejo para mí no me acordaba de cómo hacerlo se me olvidaba no lo tenía como interiorizado eso eso es una realidad que puede ser complicado pero tenemos como profesionales que ver cuál es la manera más sencilla de acompañar ese proceso en el que no está aprendiendo el niño solo sino que es que la familia está también cambiando todos sus hábitos todas sus formas para llevar a cabo un apoyo más ajustado a su hijo entonces lo que sí que tenemos muy claro es que el no poder hacerme entender o comprender a mi hijo sí que genera un estrés muy grande entonces que merece la pena aprender estrategias diferentes para reducir esa dificultad del día a día el tercer mito sería que los dispositivos con salida de voz son demasiado difíciles para que las familias puedan utilizarlos con sus hijos y bueno eso cada vez la tecnología es más sencilla es más asequible los profesionales también vamos teniendo cada vez más formación y vamos viendo que esa brecha digital se va reduciendo pero es cierto que en algunas ocasiones para algunas familias puede generar un poco de respeto y de miedo y para profesionales también el uso de tecnología pero tenemos que irnos quitando estas barreras porque realmente cada vez son más sencillos los sistemas que se van creando otro mito puede ser que la comunicación aumentativa es solo para los interlocutores que no están en la familia cercana es decir que muchas veces la familia más cercana comprende muy bien a su hijo le entiende le conoce sabe por una expresión por una vocalización lo que quiere lo que necesita su hijo y sin embargo sí que ven la importancia de pero cuando vaya afuera cuando vaya con familia extensa cuando vaya al cole no le van a entender entonces ahí que sí que utilice el sistema esto va a ser complejo si el niño no lo tiene interiorizado como algo que use a diario que use todos los días en todos los momentos va a ser difícil que cuando le sea imprescindible porque no le entienden el resto de personas pueda usar esa estrategia si no la ha estado usando a diario entonces aunque es cierto que la familia más cercana le pueda entender también es verdad que de repente con un sistema de comunicación aumentativo podemos descubrir nuevos mensajes nueva información que no desconocíamos y que no nos esperábamos que nos pudiese expresar el niño o la niña y otro mito es que la comunicación pues no debe ser una prioridad para la intervención temprana a veces esto se da más cuando hay problemas motores pues la prioridad es lo motor por ejemplo y vamos dejando la comunicación ahí para más adelante porque hay una idea a veces de ya hablará ya todo lleva en su ritmo hay que dar tiempo y entonces la comunicación muchas veces no ocupa un papel prioritario en los planes de intervención sin embargo sabemos que la comunicación es una palanca que permite que otras áreas evolucionen y se desarrollen que aporta autodeterminación control capacidad de elegir de interactuar de manera que sí que debería ser una prioridad sin que quitar importancia a otras a otras áreas y a otros objetivos y luego por otro lado igual que existen esos mitos hacia las familias pues también nos encontramos a veces muchos mitos y muchas ideas erróneas entre profesionales del área o de manera más amplia y también es importante desmontarlo todo esto yo creo que es muy importante primero detectar si esa idea está ahí dar evidencias para contrarrestar estas ideas porque si siguen ahí esas ideas pues si esa idea la tienen en la escuela pues esa escuela no va a usar de manera frecuente el sistema si esa idea la tiene la familia lo mismo entonces es muy importante esto detectarlo el SAC es el último recurso primero hay que intentar que hable pues ya hemos dicho que esto no tiene sentido dejar a una persona así una forma de comunicación lo que puede hacer es aumentar la frustración por comunicarme lo que puede hacer el niño es desistir y ya no lo intento más o utilizar conductas eficaces pero desajustadas para expresar mi necesidad por lo tanto nunca debe ser el último recurso porque el SAC nunca entorpece o frena el habla no podríamos tampoco decir que siempre tenga un efecto de provocar el desarrollo del lenguaje oral pero lo que sí podemos asegurar es que nunca hay un efecto negativo no implantar un sistema nunca va a entorpecer o a frenar el desarrollo del lenguaje por lo tanto si no hay un efecto negativo no debemos esperar hay otra idea que es que hay tres requisitos para poder implantar un SAC el no está preparado todavía no puede esta idea estaba más implantada hace años esperemos que cada vez se vaya quitando más de la realidad porque lo que hace es dejar fuera de la comunicación a muchas personas que a lo mejor no miran o no se dirigen mucho al otro porque tienen poca intención comunicativa o que tienen una atención dispersa muchas veces si pensamos que no cumplen los requisitos y nos ponemos a trabajar esos requisitos estamos eternamente trabajando esos requisitos sin llegar a implantar el sistema y muchas ocasiones hemos comprobado que el propio sistema es el que hace aumentar las ganas de comunicarse porque de repente descubro que los demás me entienden otro mito sería que los comunicadores con voz son para personas sin discapacidad intelectual es verdad que hay ejemplos como Stephen Hawking un gran científico que gracias a su sistema de comunicación podía expresar todos sus pensamientos y sus ideas pero se ha demostrado ya que estos comunicadores con voz también son muy útiles para personas con discapacidad intelectual y con otras dificultades o características en su desarrollo no existe una edad para implantar un sistema no es demasiado pronto no hay una edad mínima tampoco hay una edad máxima lo que hemos comprobado es que nos podemos ajustar al momento y al desarrollo de cada persona para darle a cada niño y cada niña el sistema más adecuado para sus características y por último hay una idea que esta está bastante implantada entre los profesionales de una jerarquía de símbolos en las que entendemos que toda persona debe empezar primero por usar objetos luego pictogramas luego fotos pictogramas hasta llegar a la palabra escrita esta jerarquía simbólica pues la jerarquía simbólica es real o sea es más simbólico un pictograma que un objeto pero no todos los niños entienden mejor un pictograma que una foto hay que personalizar y adecuarnos a cada niño aquí he puesto un ejemplo de una secuencia hecha con fotos en la que hay un niño que hace distintas acciones de lavarse las manos y debajo la secuencia hecha con pictogramas lo que vemos es que muchas veces el pictograma pues quita elementos que no son relevantes pone el foco en lo más importante de la acción y a lo mejor el niño en la imagen se está quedando fijada su mirada a una rayita que le ha llamado la atención y no está cogiendo la idea general de esa foto es decir que las fotos no siempre son mejores que las que los pictogramas esto igual si decimos primero dormimos merendamos y nos vamos al columpio pues a lo mejor esa misma información pues está con pictogramas y en este caso con un fondo de color como se usaba en el PEANA que hicieron en CEPRI en su día cuando estaba Javier Camariz pues esto puede facilitar la comprensión de muchos niños estos pictogramas sencillos cuando a lo mejor la foto era más compleja es decir lo que tenemos que tener en cuenta es que no hay un camino predeterminado para cada niño un sistema que se ajuste que podamos evaluar ah el niño es A, B y C pues para A, B y C hay este sistema y para D hay este otro no tenemos que conocer bien al niño a su contexto a su entorno sus necesidades para ajustar y elegir bien el sistema cada uno de ellos y en este sentido al final el éxito de un sistema también es en dar cada vez más oportunidades provocar más necesidades de comunicarse crear oportunidades de conversación de participación es decir en cambiar los interlocutores en ir cambiando también nuestras estrategias para que lleguemos como hemos dicho antes a ese caminito de fomentar la espontaneidad y la iniciativa ¿y qué sistemas tenemos para fomentar todo esto? bueno los sistemas que tenemos lo que les vamos a pedir antes de describir los sistemas le vamos a pedir la máxima rapidez posible en la comunicación un sistema de comunicación siempre es ralentiza un poco el intercambio es más lento que el lenguaje oral pero entonces le vamos a ofrecer le vamos a pedir que nos ofrezca la máxima rapidez que pueda responder a las a las mayores número de necesidades de la comunicación que no sirva solamente para pedir sino que también sirva para llevar otras funciones comunicativas a cabo que le pueda permitir al niño comunicarse en cualquier momento del día es decir que sea algo sencillo portátil que pueda generalizar y que se adapte a cambios futuros que sea adecuado para su entorno y en este sentido lo que decíamos antes tenemos un abanico de sistemas de comunicación que se pueden ajustar a cada uno de los niños con los que vamos a estar vamos a empezar por la comunicación bimodal que implica que combinamos el lenguaje oral con signos la lengua base sigue siendo la lengua oral sin embargo lo que hago es añadir algún signo relevante si por ejemplo le quiero decir al niño nos vamos a ir en coche a casa de los abuelos pues a lo mejor hago hincapié en el signo de coche pero en otro momento a lo mejor añado dos signos y le digo nos vamos en coche a casa y después nos vamos a ir a dormir entonces la comunicación bimodal implica que usamos dos modos el lenguaje oral y los signos no es bilingüismo hay una única lengua lo que hay es dos modalidades de manera que al niño le llega la comunicación del lenguaje oral porque no le dejamos de hablar pero también le llega la información visual del signo no es lo mismo la comunicación bimodal que la lengua de signos porque en el bimodal aunque usemos signos de la lengua de signos no usamos toda la gramática ni la complejidad que tiene una lengua de signos usamos vocabulario aislado y en ese sentido si queremos que si creemos que la comunicación bimodal puede ser útil para el niño lo primero que tenemos que hacer es nosotros como interlocutores aprender los signos no aprender la lengua de signos sino aprender signos importantes para su vida de ahí la importancia de conocer sus intereses yo aquí he dejado algunos diccionarios de signos con vídeos que me parece que es muy útil para aprender signos verlos como se hacen hay aplicaciones por ejemplo la imagen es de la aplicación de Signary que es una aplicación que han hecho en un centro de educación especial por lo tanto son signos que muchas veces están ligeramente simplificados lo que facilita el aprendizaje pero tenemos distintas estrategias para aprender porque lo primero que tendríamos que aprender nosotros algunos signos para ser modelo y para poder ayudar al pequeño luego tenemos en aquellos niños y niñas que les cuesta mucho aprender por invitación tenemos una metodología que se desarrolló hace ya muchos años y que en España lo trajeron Javier Tamariz y Marcos Nonfor que es la metodología de Benson Sheffer que está en el libro de habla asignada para alumnos no verbales se llamaba en su momento este libro y sobre todo es una metodología que ayuda a que los niños que les cuesta más aprender por imitación y por observación puedan aprender signos en este caso gracias al moldeamiento es decir el adulto va a mover ayudar a ese niño a enseñarle el signo partiendo siempre de signos que son de su interés la base fundamental de esta metodología es aumentar la espontaneidad y entonces parte de los intereses del niño y lo primero que le enseña es a pedir porque es la función más básica que debemos enseñar a los niños que tienen grandes dificultades en la comunicación entonces quita totalmente el énfasis en la imitación no pasa nada porque el niño no imite no es un prerequisito y les ayuda les enseña de otra manera adaptándonos a cómo aprende ese niño ese niño necesita moldeamiento pues se le va a enseñar y está estructurado de manera que puedan irse retirando también los apoyos para que lo haga espontáneamente por otro lado tenemos el método PEX también que es la metodología del PEX son las siglas de sistema de comunicación por intercambio de imágenes el objetivo también es enseñar a comunicarse de forma espontánea en este caso entregando tarjetas no haciendo signos también parte de los intereses del niño y de la función de petición entonces es una metodología que está muy estructurada con distintas fases para simplificar y facilitar el aprendizaje de aquellos niños en su origen iba dirigido sobre todo a niños con autismo aunque no es una metodología específica o única para esta población pero es verdad que iba dirigida a esa población que puede tener más dificultades al inicio para aprender por imitación entonces bueno pues el objetivo de este sistema es llegar a una comunicación espontánea y funcional y en este caso los niños que tienen en este sistema utilizarán un cuaderno de este tipo con el vocabulario que necesiten para expresar aquello que quieren expresar al inicio peticiones pero luego se pretende que vayan desarrollando más funciones comunicativas y luego tenemos también lo que llamamos comunicadores dinámicos que un comunicador dinámico es un dispositivo en el que se instala una aplicación específica de comunicación aumentativa para favorecer una comunicación eficaz en el entorno lo normal es que sean de alta tecnología es decir que tenga salida de voz y esto también es muy positivo porque cada vez que el niño da la casilla va a tener ese feedback auditivo y va a escuchar la palabra y eso también tiene un impacto en el entorno muy importante porque pone voz cuando no hay un desarrollo del lenguaje oral ese niño va a poder comunicarse de una forma bastante comprensible para el entorno y luego también se habla de la baja tecnología que implica que ese mismo cuaderno esté plastificado esté en papel porque no siempre vamos a poder tener quizá la tablet con batería o si estamos en un lugar donde hay riesgo de que la tablet no pueda usarse porque estamos en la piscina pues la alternativa siempre tiene que ser que ese cuaderno lo tengamos también en papel ¿qué pasa si usamos comunicadores en una tablet? pues que debemos usar esa tablet solo para la función de comunicación esa tablet va a ser para ese dispositivo para ese software de manera que en esa tablet no veamos vídeos no hagamos juegos y luego nos comuniquemos sino que esa tablet siempre tenga abierto el sistema de comunicación de ese niño y si queremos que tenga una tablet para jugar o para otra cosa debería ser otra diferente para no confundir al niño es como una premisa para facilitar el aprendizaje y para que siempre esté disponible ese sistema aquí se va a poner mucho el foco si elegimos este sistema como el sistema que va a venir bien al niño o niña con el que estemos vamos a poner mucho el foco en las estrategias que debe usar el adulto y las estrategias para implantar un comunicador de este tipo se engloban dentro de una filosofía podemos decir que es de lenguaje natural asistido en el que igual que en la comunicación bimodal se usa el lenguaje oral e insignado aquí en este caso vamos a seguir usando el lenguaje oral y al mismo tiempo vamos a ir marcando las casillas de la frase que definen de manera que si estamos yendo estamos en la merienda a lo mejor yo estoy diciendo que rico más y entonces doy a más al mismo tiempo que yo voy hablando de manera que el niño va escuchando y viendo la casilla que puede que puede dar para comunicarse esto tiene sentido si se lleva a cabo en un contexto natural que genere un modelo enriquecedor que favorezca el aprendizaje que parta de sus intereses y que no se convierta en una manera de evaluar al niño es decir un comunicador no sería para decirle donde está mamá y que nos señale la casilla de mamá o donde está la fruta y que nos señale la casilla de la fruta si os acordáis de los dos caminos ese sería el camino de la respuesta y quitaría iniciativa al niño lo que queremos es que cuando el niño tenga más ganas de pompas nos puede decir más o nos puede decir pompas o nos puede decir se ha roto me gusta pues todas las funciones que hemos estado hablando desde la petición el rechazo comentar etcétera para esto es muy importante personalizar el vocabulario también lo verá en la enseñanza de los signos o en la enseñanza del texto es decir el vocabulario como hemos dicho antes tiene que estar muy ajustado a las características del niño a sus intereses a su contexto porque si el niño no siente que eso es útil que eso le aporta algo que le permita comunicarse con el entorno pues lo va a dejar de utilizar o no lo va a utilizar desde el momento también es muy importante de cara a que la familia pueda capacitarse y entender cómo usar estos sistemas pues buscar en qué rutinas diarias puedo implantar este sistema esto mismo nos podría servir con los signos bueno pues el signo va a ser el de pan porque le encanta en la merienda pues cómo lo vamos a hacer qué estrategias es decir no sólo hay que valorar al niño elegir el sistema sino ayudar al entorno a cómo lo implantamos y cómo lo llevamos a cabo un sistema no lo puedo enseñar un profesional durante una sesión y el lunes lo trabajamos y hasta el siguiente lunes no lo vas a volver a ver esto no tendría ningún sentido lo importante antes de iniciar y de usar un sistema un comunicador sería ver cómo es el acceso si va a ser directo porque el niño puede tocar si va a ser con miradas si va a ser con pulsadores porque haya problemas motores si va a ser una tablet lo más frecuente es que sea una tablet pero a lo mejor si está en silla de ruedas necesita un ordenador y un ordenador especial en el que se puede instalar un software y luego tenemos programas gratuitos y de pago yo aquí se he puesto el software gratuito que sacó Arasat que es el Asterix Grid porque se ha ido cada vez mejorando elaborándose más es gratuito el programa y funciona en cualquier dispositivo Android o cualquiera y lo importante de estos sistemas es que nos permite tener un vocabulario amplio que se puede personalizar que se puede ajustar y en el que como veis con la clave de color pues tenemos un vocabulario pues de verbos pronombres partículas y luego sustantivos de manera que cuando entro por ejemplo si yo aquí pincho en alimentos y bebidas permanece todo este vocabulario que se llama vocabulario núcleo permanece de manera que yo en la merienda cuando entro en la casilla de comidas puedo decir si no quiero porque no lo tengo ahí puedo decir si ya está que ya es que ya hemos acabado o si quiero más o si te toca tú come tú entonces lo bueno de estos comunicadores es que tengo una amplitud enorme de vocabulario y que siempre permanece en el mismo lugar de manera que me facilita el aprendizaje porque siempre va a estar ahí él ya está va a estar ahí independientemente de que entre en una carpeta o otra entonces bueno pues son grandes ventajas que tienen estos estos sistemas estos comunicadores pero esto no quiere decir que todo niño necesite un comunicador de este tipo lo que hemos querido enseñar es que hay distintos sistemas que se pueden usar con distintos niños y edades y características y necesidades y que podremos ir probando y que incluso hay niños que lo que utilizan es una comunicación multimodal que a lo mejor saben el signo de tele y luego utilizan un comunicador con pictogramas para decir dentro de la tele que quiero ver que a lo mejor no quiero cualquier cosa quiero elegir entonces tengo una imagen donde combino mi signo con el pictograma para expresar que me pongas lo que a mí me gusta y esto es a lo que querríamos llegar a que el niño tenga estrategias suficientes para expresar todas las necesidades comunicativas que tenga y ya terminando quería también reflexionar sobre algunas claves para no abandonar en el uso de los sistemas aumentativos lo primero es que tenemos que tener tolerancia la frustración los adultos que son los que nos toca demostrar que se puede tener y desarrollar esa tolerancia a las frustraciones es lógico que los pequeños que los niños y niñas les cueste pero a nosotros a veces también nos cuesta y abandonamos demasiado pronto la implantación de un sistema porque no vemos resultados o porque no es fácil que los llegue a usar en todos los entornos encontramos barreras y nos frustra y abandonamos muchas veces no es el sistema el que no funciona sino a lo mejor las estrategias que hemos usado el vocabulario que hemos elegido la metodología que hemos utilizado para enseñarlo entonces por eso el niño no aprende porque no nos hemos ajustado a su forma de aprender entonces bueno pues lo primero es que debemos tener una mirada a medio largo plazo no frustrarnos rápidamente y por otro lado intentar reducir las actitudes negativas o las ideas erróneas que detectemos en el entorno tanto en la familia extensa en los profesores en cualquier tipo de profesionales es importante por eso las hemos hablado hoy las ideas erróneas que puede haber esos mitos que obstaculizan el avance de la implantación de los sistemas y es importante que se evidencien que salgan a la luz que no se queden como un ideario oculto y que podamos dar evidencias de que son actitudes que no deben estar para dar apoyo a los niños y niñas con dificultades en la comunicación ¿no? por otro lado para no abandonar un sistema es fundamental que se use en todos los entornos porque imaginaos ese niño que en un espacio puede expresarse de una manera y es eficaz y le entienden pero llega a otro espacio y no vuelve a estar ese cuaderno no lo encuentra no existe pues es bastante frustrante ver que en un espacio sí en otro espacio no es como si saliésemos a la calle y nos tapas en la boca y a veces nos la destapan y a veces nos la tapan sería frustrante nos enfadaría o nos pondría ya de una manera que ya tiraríamos la toalla y dejaríamos de expresar y comunicarnos entonces es fundamental conseguir el sistema que implante en todos los entornos y por otro lado que lo hemos hablado antes la importancia no solo del sistema sino de dar motivos para comunicarse muchas veces el sistema es fantástico pero no nos adaptamos y ajustamos a los motivos que puede tener ese niño para comunicarse a las ganas entonces muchas veces recuerdo un niño que le preguntábamos en la escuela ¿cómo os pide aquí la pelota? no, aquí no lo pide no usa los signos las imágenes tampoco entonces la pelota que le encanta ¿cómo la pide? no, la coge pues quizá ese niño para fomentar la comunicación necesitamos que esa pelota esté fuera de su alcance por ejemplo al inicio para provocarle y conseguir que tenga más ganas de comunicarse entonces el dar motivos y buscar las provocaciones y las herramientas que le hagan tener más ganas de comunicarse es tanto más importante como elegir bien el sistema de comunicación y ya para para terminar las las conclusiones serían para mí el volver a decir que la comunicación es un derecho que debemos apoyarlo que debemos tenerlo no es los sistemas no son una moda no es yo creo en ellos no son creencias sino los sistemas aumentativos están para permitir cumplir ese derecho de comunicarse y de ser un miembro más de la comunidad entonces tenemos la obligación como profesionales de apoyar a los niños y a sus familias por otro lado la suerte que tenemos de tener diferentes sistemas para las diferentes formas de aprender que tienen los niños y sus familias y para cubrir las distintas necesidades comunicativas que pueden ser muy diferentes según las características y la importancia de la familia que debe ser apoyada porque puede al principio sentir que es algo complejo que tienen que cambiar muchos de sus de sus conductas que tenemos como piloto automático que deben cambiar esas estrategias y ahí está el papel del profesional en apoyar para enseñar adquirir estrategias para implantar los diferentes sistemas ¿no? entonces bueno es posible es posible poder comunicarnos es posible poder implantar sistemas aumentativos siempre y cuando vayamos juntos de la mano y podamos conseguir esa meta que decíamos de una comunicación espontánea funcional y generalizable así que muchas gracias y os escucho vamos a ver si hay dudas o comentarios o preguntas y y Gracias por ver el video.